pero bueno pero muy muy congelado congelado cuando te digo congelado los techos congelados los carros congelados o sea el rocío se congeló o te bajó el punto de congelación ese cambio de temperatura grandísimo te coge y te mata estamos en vivo échale buenos días buenos días aparte tener medio que ganar como que me da más más voz de hombre me pongo más interesante buenos días buenos días buenos días gracias 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 pero si lo escuchan todos de varonil varonil así se dice varonil una mamera de varón con la nariz tapada pero de varón chicos buenos días buenos días para todos feliz y bendecido inicio de semana nos quedan poquitos días para que finalice el año gracias a Dios todos acá unidos en este espacio tan maravilloso de crecimiento personal vamos a invitar a todas las personas que nos ven en las diferentes plataformas por internet somos un club de emprendedores totalmente convencidos de que para emprender tenemos que aprender salir de aquellas creencias limitantes que nos dejamos un mercado tradicional y llevar nuestros negocios a un nivel más alto así nos reunimos cada mañana con muchas ganas de entrenarnos de capacitarnos de ayudarle a las personas de disfrutar de nuestros productos y servicios nos encanta viajar y saber y disfrutar de nuestra vida crecer interiormente y estos son nuestros encuentros cada mañana así que son bienvenidos todos para las personas que quieran participar de ella nuestro enlace lo pueden encontrar en nuestras redes sociales y bueno vamos a dar comienzo a este maravilloso libro que estamos leyendo hace poco lo comenzamos ya vamos en el capítulo número 3 este capítulo es un poquito mentiras ellos tienen todos más o menos entre conté el que más el que más páginas tiene tiene como 18 páginas cada capítulo están entre 10 páginas cada capítulo es una muy buena regla del autor pues del del escritor para el lector es como un regalo para el lector día a día tener esa esa consecución esa cuantía de páginas entonces son cosas que hay que agradecérselo y bueno nuestro libro La Vaca del doctor Camilo Cruz maravilloso tiene unos libros espectaculares espectaculares sobre la manifestación chicos y sobre el poder de la mente entonces los invito para que también experimenten al autor y dice capítulo número 3 toda vaca es primero una mansa ternera vamos a identificar cuáles son nuestros terneros y ahí como los convertimos nosotros mismos en vacas y dice hablemos ahora de las actitudes limitantes la segunda categoría de vacas a la que me referí en el capítulo anterior qué tan reales son estas actitudes para quien las experimenta tan absurdas irracionales y lejanas de la realidad como te parezcan suelen ser muy reales para quien las está padeciendo consideremos por ejemplo los temores una de las actitudes limitantes más poderosas que existen en la mayoría de los casos aquellos que algunos temen carece de a ver aquellos que algunos temen carece de vacas y no es más que una mentira que aparenta ser real Dios no obstante el miedo que les produce es tal que los paraliza y les impide actuar acá va chicos escuchan esto hablar en público es un buen ejemplo del efecto de los miedos de los ay perdón hablar en público es un buen ejemplo del efecto que los miedos generan en algunas personas que tan seria que tan seria es para ellas esta aprehensión llega a ser tan intensa que en su lista de temores hablar en público se encuentra mucho más arriba que el mismo miedo a la muerte o sea es que dicen de eso así lo encuentres absurdo e incomprensible hablar frente a un grupo de hablar frente a un grupo les produce a muchos más ansiedad y miedo que la idea de morir si crees que estoy exagerando trata de hacer que alguna de estas personas que sufren de esta fobia se pare frente a un grupo que reducido que por reducido que sea a decir unas cuantas palabras observa lo que sucede su estado mental y físico cambia de inmediato comienza a sudar escuchen esto por favor chicos a ver cuál es nuestro ternero que convertimos en baja entonces listo su estado mental y físico cambia de inmediato comienzan a sudar su corazón empieza a latir mucho más rápido y sus piernas se debilitan al punto de sentir que se va a desmayar suena extraño pero en ocasiones a mí me sucede cuando me paro depende del público obviamente depende del público con ustedes me siento en familia entonces me siento más tranquila pero por ejemplo cuando estaba por ejemplo en un auditorio exponiendo recuerdan aquellos tiempos chéveres de antes la universidad mis rodillas empezaban a hacer esto a temblar empezaban a temblar era horrible era muy muy horrible y dicen así de terrible e intimidante resulta para algunos la idea de hablar en público sin embargo intenta decirles que lo suyo es irracional que nada malo le sucederá y descubrirás que tan real es el temor para quienes lo afrontan hay otra cosa uno prepara cuando uno va a hablar en público es duro uno prepara todo un un repertorio una buena charla y se supone que la charla dura una hora o la exposición o 30 minutos entonces cuando la exposición dura 30 minutos tú debes hacer la exposición para una hora hora y media porque resulta que a los 15 minutos tú ya no tienes nada que decir si haces una charla de 30 minutos y esto cuando uno está hablando en público por eso es que las personas necesitamos una guía unos papelitos o los papelitos o las diapositivas alguna pequeña guía que le recuerde a la mente cuál es el paso a seguir pero una de las fobias más grandes y todos lo sabemos sobre todo nosotros lo sabemos que hablar en público para muchas personas es muy difícil ahora cómo será para enfrentarse a un cliente es que miren que cada quien lidia con sus limitantes sin duda alguna sin duda alguna los miedos son una de las los miedos son una de las peores clases de bajas que existen toman control de quienes los sufren y literalmente los paralizan física y mentalmente por esta razón es vital que actúes a pesar de la ansiedad que sientas pues la acción es la única cura contra el temor ya sabemos chicos a tomar las riendas de nuestras acciones al momento de presentar nuestros negocios listo otro tipo de actitud limitante está relacionado con las justificaciones las explicaciones son con las cuales tratas de conversarte a ti mismo y a los demás de que la situación no está tan mal como parece a pesar de que ya no la soportes ni un minuto más Agus Agus me colaboras con tu micrófono por favor y academia gracias al igual que con los demás con las demás vacas el mayor problema son las justificaciones con las justificaciones es que después de utilizar con cierta frecuencia después de utilizar las con cierta frecuencia terminas por aceptarlas como verdaderas y se va a pasar se van a manifestar esas mentiras muchas personas malgastan su tiempo justificando y explicando por qué deben continuar en una situación en la cual es obvio que no quieren estar ahí viene esto sucede mucho con nuestras relaciones ¿cierto? porque para los y con nuestros negocios mentiras a uno a un negocio le dices bueno se rinden listo la gente decís sí pero cuando por ejemplo tenemos una relación de verdad que nos cuesta admitir que no somos felices y es mejor justificarla con lo que sea preferir fabricar complejas aclaraciones para justificar quedarse en un mal trabajo en un lugar de en lugar de hacerlo obvio buscar otra oportunidad y al final terminar terminan por convencerse a sí mismas de que mantener su estatus cubo su estatus cubo sigue siendo su mejor alternativa como muchas personas que todavía les da duro salir de esa zona de confort cuando pienso acerca de los efectos devastadores de las justificaciones recuerdo una mujer que se acercó a mí durante una presentación queriendo que yo le ayudara a desarrollar una mejor actitud hacia su trabajo cuénteme un poco acerca de lo que hace le pregunté tratando de descubrir el porqué de su desazón y la señora contestó odio mi trabajo odio mi trabajo esas fueron sus primeras palabras mi jefe es un cínico y no aprecia mi labor y lo peor de todo es que no estoy haciendo aquello para lo cual me preparé he tratado de ser positiva pero el solo hecho de pensar en llegar a mi trabajo cada mañana se me ha convertido en una pesadilla después prosiguió a darme suficientes razones de porqué escuchen de porqué tristemente ella creía no tener otra opción como nos como nos decimos y como nos dicen las personas y como encontramos tantas personas tan limitantes escuchen esto ella creía no tener otra opción más que quedarse ahí ganándose el sueltecito aguantándose al jefecito y dejando su tiempo valioso y hermoso donde no quiere estar y dice cuando por fin me preguntó que podía aconsejarla para sobrellevar su situación laboral de una manera más positiva le dije renuncia renuncia busca otro trabajo descubre algo que ames hacer ¿qué más? la sorpresa es en su cara dejaba ver que la sorpresa en su cara dejaba ver que esta no era la respuesta que ya estaba esperando la verdad no creo que esa fuese siquiera una opción que yo hubiese considerado le expliqué que la meta nunca debe ser aprender a soportar escuchen aquello que detestamos sino descubrir qué es lo que amamos hacer la vida es demasiado corta para derrocharla haciendo cosas que odiamos como lo explica mi amigo Brian Tracy una de las maneras más comunes de despilfarrar el tiempo es desperdiciando la vida en el trabajo equivocado las actitudes limitantes también suelen manifestarse como falsas creencias que desarrollamos con respecto a nuestras propias habilidades a las demás personas o al mundo que nos rodea creencias que no nos permiten utilizar nuestro potencial al máximo Isabel a quien tuve oportunidad de conocer en una de mis conferencias en la ciudad de Miami Medellín estaba recién llegada al país tenía 60 años y llevaba varios meses tratando de encontrar un trabajo contaba con todo un arsenal de creencias sobre lo difícil que le sería tener éxito en su profesión chicos y no nos hemos sentido o encontrado con personas así que todo el mundo que hay por fuera ve sus talentos menos ellos dicen mi búsqueda de empleo ha sido un fracaso total le decía Isabel y la expresión en su cara se hizo aún más grave al decirlo quizás sea porque nunca he sido buena trabajando con otras personas sé que estoy muy vieja y ninguna compañía va a querer contratar a una mujer de 60 años con un acento tan fuerte como el mío durante varios minutos Isabel se aseguró de presentarme un sinnúmero de argumentos sobre por qué le sería imposible encontrar un buen trabajo hacia el final de la conversación me enteré que durante todo este tiempo ella se había presentado a solicitar empleo en una sola empresa solo una le dijo el doctor y le dice ella que hago doctor Cruz Dios mío en eso así como cuando nos dicen no no tú estás en un negocio que no creencias limitantes algo me dijo que esta no era la primer vez que Isabel relataba esta historia de desencanto es más estoy seguro que ya la había compartido un par de cientos de veces antes de llegar a mí por esta razón le dije escuchen lo que el doctor responde primero quiero que dejes de contar esta historia cua cua historia y segundo esperemos a que recibas cien rechazos antes de referirnos a tu búsqueda de trabajo como un fracaso total que buena respuesta de acuerdo le dice el doctor de acuerdo cuando hayas recibido cien rechazos nos preocuparemos por encontrar una nueva estrategia de búsqueda de play tres meses más tarde en otro evento Isabel me volvió a contactar avanzó hacia mí abriéndose paso entre la gente y con una voz llena de orgullo y entusiasmo me dijo dos no tuve que recibir más que dos rechazos antes de encontrar un gran puesto llevo dos meses y medio trabajando y estoy muy contenta Isabel parecía una nueva persona que se veía muy feliz y segura de sí misma esta es una muestra de lo que sucede cuando nos liberamos del enorme peso de carga con tantas vacas acuestas como ves las vacas suelen adoptar formas y disfraces que dificultan que las reconozcas como tales escuchar formas y disfraces además a pocas personas les gusta admitir que las tienen ni siquiera las quieren ver las queremos ver ni siquiera las queremos ver además a pocas personas les gusta admitir que las tienen prefieren aceptarlas como cargas ineludibles que el destino ha depositado en sus hombros y sobre las cuales tienen muy poco o ningún control en general toda idea que te debilite que te proporciona una excusa o te ofrezca una escapatoria para eludir la responsabilidad de lo que debes hacer seguramente es una vaca la tarea es reconoce tus vacas y no las disfraces porque somos nosotros mismos las que disfrazamos esas vacas en general toda idea de toda idea que te debilite que te proporcione una excusa o te ofrezca una escapatoria para eludir la responsabilidad de lo que debes hacer seguramente es una vaca y de la misma manera en que muchas grandes mentiras comienzan como una simple mentirilla blanca las vacas descomunales con las que a veces cargas comenzaron siendo inocentes y mansas terneritas ay 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 y dicen ay no escuchen eso un día en la vida de un pesimista el pesimismo es un gran ejemplo de como muchas vacas comienzan a tomar forma los pesimistas viven en un mundo deprimente y negativo mientras que para los optimistas el mundo es un lugar positivo y lleno de oportunidades pero lo cierto es que se trata del mismo mundo los dos comparten el mismo universo la diferencia entre la vida que cada uno de ellos lleva y los resultados que obtienen es solo la consecuencia lógica a sus pensamientos dominantes en cierta ocasión hablando con alguien particularmente negativo quien no habla con esas personas descubrí el origen de su pensamiento similar al de otras personas un instante solo un instante ok ya bueno entonces dice en cierta ocasión hablando con alguien particularmente negativo descubrí el origen de su pensamiento similar al de muchas otras personas en respuesta a un comentario que le hice sobre su perspectiva un tanto lúgubre él me respondió de inmediato escuchen eso lo que respondió no es pesimismo Camilo yo solo estoy siendo realista entonces es casi seguro que tú también te habrás encontrado con alguien que te ha tratado de convencerte de que tus actitudes negativas no son más que expectativas realistas he descubierto que si le preguntas a una persona positiva si es optimista ahí mismo te dirá que sí no obstante si le hablas a un pesimista sobre su negativismo de inmediato procederá a darte numerosos argumentos para justificar lo suyo que lo suyo no es pesimismo sino simplemente y llanamente una manera realista de ver la vida qué qué piensan ustedes de eso y hay una pregunta ves por qué este pensamiento es una vaca si aceptas que eres pesimista negativo y amargado es posible que tarde o temprano decidas que necesitas cambiar dicha actitud y optes por buscar ayuda para lograrlo pero si crees que solo estás siendo realista lo más probable es que no sientas la necesidad de cambiar después de todo ser realista es tener los pies sobre la tierra y ver las cosas tal como son o por lo menos eso es lo que los realistas dicen a pesar de ello si observas con cuidado te darás cuenta de que las denominadas personas realistas entre comillas tienden a ser siempre pesimistas y a tener bajas expectativas hay días que son así días no mamas decir que no hay días que nos ponemos en esa actitud y dicen y esa mentalidad no solo les impide ver su propio pesimismo sino que actúa como un lente a través del cual ellas se interpreta en el mundo que las rodea hay dios y ahí es cuando empezamos a decir este mundo está jodido esto tal cosa esto tal otro nada sale bien las personas están locas listo entonces dicen es simple si te pones unos lentes oscuros es obvio que veas todo oscuro si utilizas unos lentes de color rosa todo lo verás rosado eso mismo es lo que les pasa a los pesimistas que ellos tienen que enfocarse en los problemas y no en las soluciones cuando uno de mis niños llega de mis hijos llega a contarme uno de sus supuestos problemas gigantes enormes y yo ahí mismo les digo traes la solución traes la solución yo te escucho con solución incluida entonces dicen eso mismo lo que les pasa a los pesimistas que ellos tienen tienden a enfocarse en los problemas sino en las soluciones donde otros vislumbran oportunidades ellos no ven más que complicaciones ellos perciben con mayor claridad sus debilidades que sus fortalezas y suelen tener expectativas mucho más bajas que las de los triunfadores su pesimismo es el lente a través del cual observan y evalúan el mundo que los rodea y no es que haya nacido así su pesimismo es un comportamiento aprendido parece una enfermedad en general muchas de las emociones y sentimientos negativos que experimentamos son vacas que has adoptado a lo largo de la vida y que has ido programando en tu subconsciente de manera voluntaria es como para llorar ya que nadie te obligó a hacerlo con consecuencias desastrosas muy desastrosas los pensamientos negativos se mantienen atado a la mediocridad además poco a poco generan fuerzas y sentimientos nocivos dentro de ti que se manifiestan tanto en estados emocionales dañinos judiciales como en enfermedades y padecimientos físicos devastadores para tu salud úlceras males cardíacos hipertensión problemas digestivos migrañas y debilitamientos del sistema inmunológico no solo eso a eso sumanle todas las enfermedades mentales y emocionales depresiones todo aquello prueba de ello es que los pesimistas con su tendencia imagínese uno estar viendo la vida con pesimismo cada rato y a toda hora estar renegando wow con su tendencia quejarse constantemente por todo es que nada más los pesimistas lo único que hacen es eso quejarse son los mismos que suelen enfermarse con mayor frecuencia hay otra cosa del pesimista yo no sé por qué él siempre es una víctima víctima igual a pesimista esa es la mejor característica Martin Seligman profesor de la Universidad de Pensilvania asevera que los pesimistas sufren de una mayor cantidad de aflicciones y enfermedades crónicas y que su sistema inmunológico no responde tan bien como el de una persona optimista un estudio realizado por la Universidad de Harvard demostró que aquellos que a los 25 años de edad ya poseían una actitud pesimista sufrían más enfermedades serias a los 40 o 50 años de edad ojo con nuestros hijos ¿qué efectos positivos generas al matar la vaca del pesimismo? quizás el siguiente estudio revele una parte importante de la respuesta un grupo de científicos acaba el estudio un grupo de científicos del hospital King's College en la ciudad de Londres condujo una investigación entre 57 mujeres que sufrían de cáncer del seno y habían sido sometidas a una mastectomía el resultado de aquel estudio reveló que 7 de cada 10 mujeres que poseían lo que los doctores llamaban espíritu de lucha espíritu de lucha 10 años más tarde llevaban vidas normales mientras que 4 de cada 5 mujeres que en opinión de los doctores perdieron la esperanza de vida y se resignaron a lo peor murieron poco murieron poco tiempo después de escuchar el diagnóstico así que como ves muchas de estas vacas no solo afectan tu actitud sino que también roban la vida misma la buena noticia es que aun si en el pasado permitiste que el entorno y la gente a tu alrededor te condicionaran para aceptar la mediocridad en este momento tú puedes cambiar esta actitud y reprogramar tu mente para el éxito lo único que debes hacer es tomar la decisión cambiar la prisión de las falsas creencias sin lugar a dudas las vacas más es un título la prisión de las falsas creencias sin lugar a dudas las vacas más recurrentes y las que peores resultan traen perdón las que peores resultados traen son las falsas creencias sobre lo que puedes o no hacer y lograr son las falsas creencias escuchen sobre lo que puedes o no hacer y lograr me refiero a todas aquellas limitaciones que te has impuesto a ti mismo y que adoptas acerca de tus capacidades talentos y habilidades por ejemplo si en tu mente reposa la creencia de que no triunfarás porque no contaste con la buena era a la escuela con seguridad esta idea regirá tus expectativas decisiones metas y manera de actuar esta falsa creencia se convertirá en un programa escuche en un programa mental que desde lo más profundo de tu subconsciente regirá todas tus acciones es que el meollo el problema la situación y todo lo malo es ahí y no lo hemos querido ver que nuestras creencias nuestros pensamientos y todo se implantan en nuestro subconsciente y es nuestro subconsciente el que manifiesta en la realidad no es la mente consciente tus creencias determinan tus expectativas y estas a su vez influyen en los resultados que obtienes las creencias limitantes generan bajas expectativas y producen pobres resultados si escucharon pero como llegan ciertas ideas a convertirse en creencias limitantes y logran controlar tu destino escuchen es simple como verás en el siguiente ejemplo la persona simplemente saca conclusiones erradas erradas a partir de premisas equivocas que acepta como ciertas vamos a ver el ejemplo observa la manera tan sencilla en que esto ocurre dice el ejemplo primera premisa mis padres nunca fueron a la escuela segunda premisa mis padres no lograron mucho conclusión mire tan simple como esto conclusión como yo tampoco fui a la escuela entonces yo tampoco lograré mayor cosa en mi vida y así con todo ves los efectos de tan devastadores que tienen estas generalizaciones que nosotros mismos nos hemos encargado de crear mediante el diálogo que ocurre en el interior de nuestra mente creamos uno de los círculos viciosos más autodestructivos que ya entre más incapaces nos veamos a nosotros mismos más inútiles nos verán los demás y más nos tratarán como ineptos lo cual sólo confirmará lo que ya sabíamos de antemano que éramos unos buenos para nada qué triste qué triste qué triste ya voy a terminar mis amores voy a ir quedando por acá porque el hecho de que tus padres no hayan logrado mucho quizás no tenga nada que ver con que ellos hayan o no hayan o no no hayan ido a la escuela si entendieron e inclusive aunque así fuera eso no significa que contigo vaya a suceder lo mismo chicos abran sus cámaras abran sus micrófonos a ver cuáles las vacas miren observen a ver cuáles son esas vacas que tienen que sacar de ahí esos programas mentales que hay que sacar ese pesimismo no le rindan más culto al pesimismo por favor mi caro todas todas mis vacas las saco las voto mira qué cosa más linda el poder las reconocer quiero las vacas del egoísmo las vacas de la arrogancia las vacas que si por casualidad no me he dado cuenta de que existan en mi vida también sacarlas a pesar de que el animal como tal la vaca la veo con mucho amor con mucho cariño pero en la metáfora que se está usando en nuestra en nuestra lectura es espectacular y y nada saco todas esas vacas y desde que empezaste a leer este libro que empezamos con el comienzo dijimos dije yo voy a cambiar muchas vacas y vacas que pensando que estaban disfrazadas de amor habían llegado a mi vida así que señores es el abrirnos es el creer según tú ibas leyendo me acuerdo de una señora ella es muy mayor hace tiempecito que no la voy a ver así que quiero ir a verla pero ella nunca fue a la escuela pero me decía que en una vida pasada que ella había vivido ella había sido doctora y ella a pesar de no ir a la escuela le dabas un libro y lo leía porque aprendió a leer con 82 añitos aprendió a leer se ponía a leer y cada vez que me hacía tantos cuentos su vida era como una metáfora era como algo que ella te traía te decías a pesar de que yo no fui a la escuela yo me preocupé mucho por ser exitosa en esta vida mira como he aprendido a leer a mi edad mira las cosas que he logrado hacer y yo sano a todos mis nietos todos mis nenes todos mis las personas de la familia por eso me siento doctora y yo decía wow que cosa tan linda no importa la edad que tengas se pueden matar las vacas no importa la circunstancia en que has vivido que has nacido se pueden matar todas esas vacas porque de la manera que nacemos no es culpa de nosotros pero de la manera que morimos es toda toda culpa de nosotros y este libro viene asesinando todos esos malos pensamientos todas esas cosas feas que pasan en tu cabeza todo lo que a lo mejor tú nos reconozcas que sea una vaca una limitación en tu vida también trata de encontrarla para poder ser libre y tener un exitoso 2023 matando todas estas vacas feas que tenemos en la vida micrófonos todos tuyos mi linda Caro ay gracias Yanita yo en el punto clave vamos a matar todas estas vacas para el 2023 muy buenos días buenos días para cada uno de ustedes yo dije al principio cuando íbamos a leer el libro que yo iba a poner una carnicería también porque iba a matar todas las vacas entonces qué bien cierre del año 2022 matando toda esa ganadería que tenemos en nuestras vidas todas esas esos impedimentos esas limitaciones esos malos pensamientos esos malos hábitos eso es genial y darnos la oportunidad porque no importa la edad como decía Diana con el ejemplo de la señora no importa la edad lo importante es que lo puedas hacer al momento así es que todo el mundo a poner su carnicería y a matar sus vacas de nuevo para ti Charito gracias mi Agus claro que sí chicos alguien más quiere contarnos algo yo familia a mí vale familia muy buenos días buenos días buenos días a ver en el día de hoy vimos que las vacas las vacas están en dos categorías muy importantes yo les voy a decir una ustedes me van a dar una una pruebita nada más que para ver si estaban probando una era la excusa la otra eran las que las que mi gente miedo no señora una eran las excusas y las otras eran las limitaciones las limitaciones escúchenme sus limitaciones es la misma cosa que su conformismo ok por qué porque definitivamente escúchenme un momento si ustedes dijeran como dice Brian Tracy como dice su amigo Brian Tracy ok y es sencillo fíjense Brian Tracy dice yo soy responsable yo soy responsable es tres segundos ahora si tú si tú aprendes a a a identificar excusas y limitaciones excusas y limitaciones fíjate y es sencillo sencillo la gente está llena de excusas llena de excusas te voy a poner un ejemplo hace tres semanas hice negocio con una persona sobre algo ok esto el objeto por el que hicimos un negocio es una tableta ok él tiene algo que yo quiere él tiene una tableta que yo quiero tiene tres semanas sacando su información de la tableta para darme la tableta tres semanas tuviste tiempo de sacar las cosas de la tableta no tuviste tiempo de sacar las cosas de la tableta niño no he tenido tiempo a hacer tuviste tiempo no hoy en la mañana me entró una llamada de él que necesita que yo lo ayude a hacer algo niño tuviste tiempo para ir a para hacerlo de la tableta no ok no hay ningún problema trae la tableta que lo vamos a hacer juntos entienden un momento mírenme la gente te va a dar justificación y excusa por cualquier cosa no es que he estado muy ocupado me compré un carro eso no interesa tienes tres semanas en tres semanas tú me vas a decir a mí que tú no has tenido media hora para limpiar la tarjeta si no lo has tenido en tres semanas adivina qué tráela que lo vamos a hacer juntos yo te voy a enseñar cómo aparece la media hora esa cinta se surge claro limitaciones te voy a dar limitaciones ay pero mira qué programa tan interesante espectacular negocio es una tremenda oportunidad es lo mismo para todo el mundo ay pero es que yo no puedo hacerlo ay pero y será legal ay y y y y cómo y cómo es que es que yo no yo no tengo taja de crédito es que yo no tengo cuenta de banco es que yo no tengo los 578 dólares yo no tengo los 578 dólares cuántas vacas has matado aquí mismo ahora mismo mira 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 yo yo comencé este negocio a mí no se me olvida nunca en la vida lo voy a decir con nombre y apellido nunca en la vida se me olvida que un día estábamos en una reunión y y Gino Carpentieri se se molestó conmigo porque yo dije lo que voy a decir ahora si en tu vida escúchame tú que me escuchas el día de hoy ok tú adulto tú adulto con hijos a lo mejor casado soltero quizás viudo tú adulto que me escuchas si al día de hoy a la edad que tienes tú no tienes 548 dólares guardados para poder comenzar un negocio que literalmente te puede dar la libertad eso es culpa tuya lo siento por ti ok lo siento por ti y para de echarle la culpa a los demás que es toda tu pinche culpa y te digo algo si no tienes 548 dólares para comenzar un negocio o 578 para empezar un negocio estás quebrado como un plátano quebrado como un plátano ok pero eso no es culpa ni del gobierno ni de tu esposa ni culpa de nadie es culpa tuya tuya culpa tuya como mismo si yo no lo estuviera es culpa mía de la misma manera escúcheme un momento y esto es en serio cada vez que vayan a abrir la boca entiendan esto hay tres cosas allá afuera que tú nunca vas a poder regresar para atrás de hecho son cuatro no tres cuatro nunca vas a poder recuperar las palabras después que dejan tu boca esa es una ok jamás en la vida la vas a poder recuperar dos el tiempo ok no lo vas a poder recuperar nunca en la vida número tres tu juventud y número cuatro esta vida que vas viviendo es la única que tienes la única que tienes o también yo creo en la reencarnación yo también el problema es que cuando reencarne dicen los hindúes que van a reencarnar en vaca y esa es la razón por las la razón por la cual los hindúes creen que las vacas son sagradas es porque ellos dicen que cuando las personas mueren reencarnan en vaca yo no sé dónde tú quieres ir a Amuaria a comer hierba pero yo sí sé a dónde quiero ir yo ok eso escúchame tú adulto que me escuchas el día de hoy qué pena me da contigo la culpa es tuya shame on you y yo también a Mirka Piedras López que además digo sé quién soy te lo digo hoy de frente en tu cara todas las veces que quieras ok porque llegaste tarde porque anoche me acosté temprano ahí está la vaca ahí tiene la vaca ok les voy a contar algo les voy a confesar algo el sábado fue el cumpleaños Jaime en dos o tres ocasiones yo me acordé del cumpleaños Jaime porque realmente me acordé ok sabes qué fue lo que no hice meterme en el chat o levantar el teléfono o tomar cinco minutos de mi tiempo para llamar a Jaime ok no lo hice se los prometo que no lo hice se me pasó totalmente pero al otro día en el chat público lo primero que hice fue felicitar a Jaime y pedirle mil disculpas porque fue totalmente culpa mía que se me pasara ok ahora si tú te vas al libro de cómo ganar a mí influir sobre las personas y te das cuenta te das cuenta de algo la crítica duele mucho pero mucho 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 siempre te va a poner a la defensiva pero duele mucho menos de tus labios si yo meto la pata con Carito y yo cuando me encuentro con Carito le digo Carito sabes qué quiero que me disculpes porque he metido la pata he cometido un error la culpa es totalmente mía soy soy un no tengo ningún tipo de excusa la verdad la verdad la verdad soy un anormal soy un idiota soy un comemierda soy lo que inmediatamente sabes que yo estoy haciendo yo estoy quitando de la boca de Carito todo lo que ella me va a decir a mí pero me lo estoy diciendo yo entonces aprende algo si hay alguien allá afuera a que le has hecho algo a que le has herido algo y la culpa es tuya y lo vienes disfrazando con un vacón bien grande que hace sale para allá páratele de frente y dile sabes qué la culpa fue toda mía ok he sido un infantil un niño de mierda en no haber prestado atención a esto el no haber hecho las cosas correctamente pero este año me he propuesto cambiar y quiero comenzar con recuperar tu amistad mi gente escúcheme un momento hay una quinta cosa que no se recupera casi nunca y no la mencioné porque realmente se recupera pero es muy difícil toma toma escúcheme un momento toma un granito de arena de fe para conquistar el mundo pero ese mismo granito de arena ok de traición para perder la confianza de alguien para perder lo que nosotros llamamos trust trust es confianza Diana no la traducción es confianza en español no mírame es muy difícil recuperar la confianza tu creencia la confianza de alguien después que has metido la pata ¿sabes por qué es difícil? porque nadie tiene el corazón para no decir la otra cosa de salir para ahí y decir ¿sabes qué? la culpa es mía ha sido toda mía toda mía ok toda mía lo más lindo no es eso te ponen un sistema en las manos que tiene la capacidad de hacerte libre y te pones a rear vacas como que es que si soy flaca es que si soy gorda es que no estoy arreglado es que no estoy arreglada es que a mí no me gusta hablar con la gente es que la gente me da miedo es que yo no sé de computadora ok es que yo no sé yo no sé hacer la presentación es que yo no sé decirle a los demás bueno te pregunto es vivir una vida llena de amor de pasión de bienestar fíjate vivir una vida donde tú puedas ser el que puedas ayudar a los demás y provocar el cambio o es vivir una vida llena de mediocridad de mierda lo que quieres ahora agarra tus vacas y llévalas a pastar a otro lugar asegúrate que las llevas a pastar a un lugar donde las mates todas lindo día familia pasenla genial lindo día mi Dami muchas gracias chicos alguien más quiere compartirnos algo mi Gadiel mi Jaime feliz cumpleaños mi corazón un abrazote fuerte grande para ti acabas de iniciar desde el sábado tus primeros 45 días más importantes durante tu vuelta al sol así que disfrútalos tienes todo más de un mes para disfrutarlo gózatelo entregaselo al universo entregaselo a Dios te deseo muchas bendiciones mucha salud mucha vida mucha prosperidad muchos buenos pensamientos para ti mi Jaime un abrazo de alma con todo mi corazón espero que lo hayas pasado super bien gracias gracias a mi Caro gracias a Dios le bendiga a todos un abrazo fuerte a todos y gracias por sus deseos a mi Dami también gracias por esa palabra tranquilo todo bien la pasé de maravilla super allá en la iglesia y todo bien gracias a Dios felicidades a mi niño más chiquitico felicidades gracias madre hermosa ahí le compartí la foto para que vean lo feliz que estaba el sábado que bueno que bueno mi Jaime eso es lo importante que hayas disfrutado mira mira disfruten la iglesia en paz tranquilo con amor eso es lo que necesitamos que cuando lleguen estas fechas especiales nosotros estemos en todo ese equilibrio que necesitamos para comenzar un nuevo camino chicos ¿alguien más quiere contarnos algo sobre alguna de sus vacas? puede ser o novillo como llaman acá en Colombia novillo chicos una vez casi me cogí un novillo pero no me cogió gracias a Dios me mato donde me coja chicos bueno voy a invitar a todas estas personas que nos ven las diferentes plataformas que rico entró dentro de un ratito pero porque hoy mi lengua está como pegada como abrancada como raro dentro de un ratito a las 10 de la mañana empezamos nuestro segundo vlog porque el network marketing es el negocio del siglo XXI acá en este espacio te vas a enterar de cómo funciona la industria de quiénes somos qué hacemos cómo lo disfrutamos cómo le ayudamos a las personas sales de la ignorancia sales de tanto esquema ignorante y de mucho mito urbano que nos meten por ahí te das cuenta de cómo ha evolucionado nuestro mercado cómo evolucionamos nosotros y bueno a todos bienvenidos invitados también a participar de este espacio chicos ¿alguien más? solo podemos vamos a ver